El consejero de Estado y canciller chino, Wang Yi, concluyó este viernes una visita de tres días a Laos. Durante su estancia, Wang Yi se reunió con el primer ministro laociano. Asistió a una reunión de emergencia sobre el coronavirus y a otro encuentro sobre el uso del río Mekong-Lazan. Tras dos días de reuniones privadas y grupos de discusión con los diez cancilleres de la ANCEA, Wang Yi se reunió con el primer ministro de Laos, Tom Lounz y Soliz. Como país que depende en gran medida de la ayuda extranjera, Laos da la bienvenida a la inversión exterior. China se ha convertido en el mayor inversor en este país del sudeste asiático. De hecho, China está construyendo un enlace ferroviario rápido desde la provincia china de Yunnan, en el sur del país, hasta la frontera de Laos con Tailandia. El gigante asiático también está construyendo carreteras. Las mejoras de la conectividad son esenciales para el desarrollo económico de este país litoral. Convierten minería y energía hidráulica en zonas económicas especiales. El escenario de Laos ha cambiado en varios lugares. La inversión china también ha aportado algunos productos que tienen una demanda interna, como los materiales de construcción. El turismo chino en Laos se ha duplicado en tan solo cuatro años, y China se ha convertido en el mayor mercado de exportaciones de Laos. No obstante, introducir sus productos en mercados internacionales sigue siendo un reto, al igual que lidiar con la necesidad de seguir reduciendo la pobreza y mejorar las habilidades de sus ciudadanos. Laos necesita trabajar de cerca con sus vecinos, con sus socios, y traer tecnología, conocimientos e inversión al país. Un país como Laos, vecino de China, que tiene fuertes vínculos políticos, sociales y económicos, es un buen lugar para aprovechar esos conocimientos de China.